¿Qué es la presidencia de José Domingo? Este gobierno que no se puede tapar con una mano, que ya se están viendo. En toda la república vemos carreteras, puentes, acueductos, alcantarillados, minzacapsis, expansión de aeropuertos, en fin, el progreso ha llegado a todos. Ayer escuchábamos y vimos la participación de José Domingo en ese foro y de manera nos sorprendió porque vimos una gran capacidad de José Domingo y en el planteamiento que hizo, donde usted está incluida como parte del esfuerzo que van a realizar, ya usted ha dejado inclusive encaminado al salirse como primera dama de su despacho, ha dejado encaminado porque ya le hemos transmitido a la doctora también algunas actividades y sabemos que usted va a hacer un trabajo extraordinario en el campo social. Bueno, en el día de hoy se vio pues todas las propuestas que José Domingo pues tiene para el próximo gobierno. No solamente continuar lo que se ha hecho sino nuevas iniciativas, sobre todo dirigido hacia la mujer, que es un sector que ha sido muy discriminado en este país, con ese proyecto hermoso que se llama Ciudad Mujer, que es para que las mujeres que están siendo víctimas de una agresión por parte de su pareja se sientan confiadas. Y en un solo lugar va a haber alrededor de 20 instituciones donde van a ser atendidos por mujer para evitar pues ese femicidio que se ve en todas partes del mundo. ¿Son las actividades que va a realizar acá en esta área en la fecha de hoy, licenciada? Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una caminata por, vamos a estar en Monagrillo, vamos a estar en el mismo Chitré, vamos a estar en San Juan Bautista, en fin, en ciertos, en diferentes puntos de esta provincia. ¿Un mensaje final para esta región? Bueno, a todos pues le hacemos un llamado a que nos apoyen ese 4 de mayo, que voten casi ya el 5 por ese domingo, que vean todos los proyectos que ha hecho este gobierno, que se ha hecho sentir, no solamente en las obras sino a la ayuda a la comunidad, como son los proyectos sociales, 120 a los 70, la beca universal, la red de oportunidades, el ángel guardián, que tuvo tanta oposición para que se diera ese proyecto, que no es más que darle un apoyo a la familia que tenga algún miembro con discapacidad para que pueda dedicarse a cuidar a esa persona. Señora Marta, va a tener usted un ambiente muy positivo, ya que aquí hay un diputado que ha hecho un trabajo extraordinario en el 6-1, que es Manuel Cohen, y hoy va a tener un respaldo mayoritario aquí en ese encuentro, en ese conversatorio. Si sabemos del apoyo pues que tienen hacia el diputado Manuel Cohen, él ha hecho mucho por aquí, por el área de Chitré, así que nos va a acompañar y vamos a recibir ese cariño de todo este pueblo. Chitré progresa, junto a su gente, con Manuel Cohen, vamos de frente. Para seguir con los cambios que todos necesitamos, sobre todo nuestra tierra, nuestro orgullo chitreano. Ya vienen las elecciones, mi pueblo está muy contento, los corazones se unen, junto a Manuel González. ¡Vota Casillas 5! Manuel Cohen, tu diputado. José Domingo, presidente.